hola hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos con mi amigo demian hola chicos bueno hoy vamos a jugar hibe online vamos a jugar hibe online chicos hola chicos hoy vamos a jugar hibe online con mi amigo johnny hola hola ok hoy vamos a jugar a ver si yo puedo porque ahorita ya se me va a quedar está bien yo creo la partida si tu crees la partida yo creo que ya se me va a quedar y ese avance 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 ok ay chicos y 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 ganan los cazadores vamos no se me salió por el internet bueno chicos aquí estamos buscando yo soy muy pro yo no creo que yo no quiero que yo no quiero que porque él es bien es bien pro chicos no lo encuentro debería estar por el baño para avisar en el baño y 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 el que busca y y y oye no me quejo porque él también es muy bueno sí y también les voy a dejar el link el link del canal de mi primo para que vayan y se suscriban yo 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 voy a dejar el link de mi amigo johnny y me salgo un nombre porque no sabes como poner el link sí pero ahorita ay ay ya me viste me viste es que tú tienes disparo automático tú no disparas no es disparo automático y y y siempre disparas acertas porque es disparo automático no no, no 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 a la bestia me va a ganar me va a ganar damian a la sera batería me mata porque este me apareció lo de la batería tengo diez de batería lo troleo lo troleo lo troleo a mi amigo damian Y ya me escondí Él no es tonto Él no es tonto Él sabe jugar este juego Él no es tonto Ay, me mató ¿Qué dices? Que tú no eres tonto Bueno, yo fui el mejor Sí, pero yo no soy tan tonto Bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy No se les olvide darle like y suscribirse Chao, chao Bye chicos